Hola tiburón, yo soy Carlos Alarraqui, tengo un canal de televisión, se llama Tipical, tenemos actualmente 11 programas de televisión, todos están en la nube, la gente nos quiere mucho, nos conoce bien y la verdad me gustaría muchísimo poder y tener el placer de entrevistarte en un programa que se llama Platicando con Alarraqui. ¿Cuántas visitas tienes por programa? Aproximadamente el promedio son 120 mil. Muy bien, pues ¿sabes qué? Te conozco desde hace mucho, te quiero mucho, la verdad traes una camisa padrísima, suena increíble que te hayas modernizado así mi querido Charly, pero yo estoy fuera. ¡No es cierto! ¡Ah, qué poca! Tenemos un trato. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde conocemos y aprendemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo de invitado a un amigo queridísimo de hace mil años, talentosísimo, es el responsable de todo lo que es la comunicación corporativa de Grupo Telmex, además de amigo cliente. No, no es cierto, es más amigo que cliente. Ha sido expresidente de Pumas, es un apasionado del fútbol, de los deportes y de un nuevo programa que lleva, ¿cuántos años lleva Arturo? Seis temporaditas. Seis temporadas de Sharktown. Arturo Elías, ¿cómo estás? Bienvenido, hijo. Muchas gracias mi querido Carlos, qué gusto estar por aquí. Cuando veniste al programa, cuando estábamos en Azteca, antes que me corran, nunca hablamos de Sharktown, ¿eh? Nunca hablamos, pero tampoco hablamos de por qué te corrieron en Azteca. Dijeron que ya no tenían lana. No les alcanzaba. No les alcanzaba, decían que yo tenía honorarios muy altos y que ahí te ves. No daba. No daba. Está bien. Está bien. Fueron 14 años, también agradecido a ellos, ¿no? Qué padre. La verdad. Y porque me corrieron, me dio oportunidad de abrir el canal. Qué bien, qué bien. Que no estoy nada arrepentido. No, pues hay que modernizarse, mi querido Charlie. Hoy lo de hoy es esto. Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Tú has estado muy metido en redes, tienes millón, millón y medio en uno, dos millones en otra, medio millón en otra, otro millón en TikTok, etcétera, etcétera. O sea, la gente ya dejó de ver tele. No, yo creo que la televisión existe, sobre todo para las cosas en vivo, como el deporte, por ejemplo. Yo creo que va a ser difícil sustituir eso. Pero bueno, ciertamente los jóvenes ya ni siquiera saben cómo prender una televisión, ¿no? Yo creo que las redes sociales, el internet nos ha dado posibilidades impresionantes a creadores de contenido como tú, a gente que lo hace pues nada más por cotorreo como yo, pero que te permite llegar a millones y millones de personas. Y ojalá que ahorita hablemos de las redes, porque es un tema... Yo quiero seguir hablando de las redes antes de hablar de fútbol y de Shark Tank. Este, pues hablamos de lo que quieras. No, es la gente que ve Shark Tank, ¿lo ve en redes o lo ve en cable? La gente ve el programa, los fans, fans, lo ven en vivo. El día que sale no se lo quieren perder. Después queda en claro video, como sabes. Y ahí lo puedes ver cuando sea, pero el gran fenómeno desde la pandemia para acá, Carlos, de Shark Tank ha sido YouTube. O sea, son millones y millones de reproducciones por ni siquiera por episodio, por pitch. O sea, la verdad ha sido muy, muy impresionante lo que lo que ha logrado el canal de Shark Tank en YouTube. Y sí, los millones de gente, yo no sé el alcance que tenga en televisión de cable, como dices, en televisión de paga. Pero el alcance, esa es otra gran ventaja de las redes, que es medible absolutamente todo. Uno por uno. Ahí sí no hay fantasías de yo tengo más rating y menos rating. Aquí es lo que es. Sí, sí, sí. Mira, yo me he dado cuenta de algo bastante chistoso. Cuando estaba en Azteca, con platicando, y luego en Entre Amigos, la gente me reconocía porque salía en un canal de televisión abierta. Dejé el canal, la gente ya no me preguntaba nada, y los que me veían en la calle les encantan mis artículos del periódico los jueves. Pero arrancamos hoy, hace siete meses y dos días, a Típica TV. Estoy impactado de la cantidad de gente que me dice que me ve impactado. Nunca, nunca me lo imaginé. Sí, sí, las redes son un fenómeno que a quien le entiende y quien lo utiliza bien, trae una ventaja competitiva como marca personal, como marca para su negocio, como vendedor, como lo que estés haciendo, tienes una gran, gran ventaja. Si lo sabes usar bien y aguas, porque usar mal las redes también puede ser súper contraproducente. ¿Cómo lo usan mal? Mira, a ver, no solo creando contenido, sino viéndolo. Y yo aprovecho, si me das permiso, mi querido Carlos, porque yo es algo que traigo así como súper metido y me da mucha ansiedad saber cuántos chavos y chavas están usando las redes sociales todo el día y todo el día están dándole scroll a su TikTok y a su Instagram. ¿No? Y pensando que el vecino, porque antes veías al artista de Hollywood y decías guau, no? Claro, pero hoy estás viendo a tu vecino o a tu vecina subiendo cosas que dices. Qué onda? O sea, yo por qué no tengo esto? Yo por qué no me la pasé tan padre? Yo por qué no tengo ese cuerpazo? Yo por qué no tengo ese coche? Y que se acuerden que la gente sube a las redes sociales, el mejor momento que tienen su mejor. Sí, no? Sí. Y está pasando que muchos jóvenes y seguro tu programa lo ven muchos jóvenes, pero también los papás de esos jóvenes que entiendan que de repente están muy desanimados los chavos porque se comparan con con los mejores momentos del día de alguien. Sí, sí, sí. Eucar a tus hijos. Hace rato te decía que hay que entenderle para formar una marca personal, para tu negocio, para entender muchas cosas, pero hay que entenderle también hoy por qué es importante en la vida diaria de tus chavos y la tuya misma, no? Con tus hijos, si ves la diferencia entre qué y qué en comunicación digital y y y hablada. Fíjate que mis chavos. No sé por qué y no me preguntes por qué no son muy de redes. O sea, si entran y ven y eso, pero son muy, muy poco de subir cosas, muy, muy poco. No les gusta este. Entonces, la verdad es que con mis chavos, pues muy padre porque me ayudan, me apoyan, pero también me dicen, oye, no vas a subir eso. Cuando te dijeron que tenías a tu responsabilidad, claro, video que vino a tu cabeza. No, pues siempre, siempre cualquier chamba nueva es una gran responsabilidad, no? Pero. Pero la principal, y yo te diría en todas mis chambas, es la responsabilidad, Charlie, o sea, la responsabilidad de de hacer lo mejor posible para la sociedad al final del día. Obviamente tienes la responsabilidad de que el negocio funcione, no? Claro, claro, de lo que se trata un negocio es que al final tengas utilidades y deje. Claro, claro, pero en el grupo en el que trabajo, por lo menos nos han inculcado siempre que hay que tener una responsabilidad muy importante en muchas otras cosas. Si tú ves claro video, nunca hemos producido una serie de narcos. No, nunca hemos producido una serie de. O sea, tenemos mucho cuidado, son éticos y se preocupan por el público, por el público, por la sociedad y por el país. Igual nosotros en la típica nunca va a saber que vamos a hablar mucho de narcos y eso no nos interesa, la verdad. Y entendemos que entramos a los hogares de los señores, las señoras y de los hijos. Entonces, si entramos con respeto, somos la ética para nosotros es fundamental. A mí me toca, por ejemplo, mandar las noticias que llegan al celular, las de uno TV, que le llegan, por cierto, a 74 millones de personas todos los días. A mí, a ti, por ejemplo, a mí también. Y ahí el mandato, el ingeniero Slim que yo tengo es acuérdate que le llegan a tus hijos. Claro, no? Y acuérdate que quieres que vean o no tus hijos, no? Entonces, la política que tenemos es uno y la más importante, siempre decir la verdad. Y esa ha sido muy fácil, Carlos, porque no editorializamos, ponemos hechos, punto, punto. Entonces, soy claro uno, tal vez el medio más creíble de México, el número uno en varias encuestas. No mienten. Pues no, porque no hay opinión, ponemos hechos, punto. Y dos, el cuidado de saber que esto lo ven mis hijos y chavos de 15 años que ya tienen un celular o la señora del puesto de tortillas o el presidente de la República. O sea, 72 millones, 74 millones le llega a todo mundo, no? Entonces, tienes una responsabilidad muy, muy importante de realmente informar y informar responsablemente. Eso es buenísimo. Bueno, por eso, ya que estamos en publicidad, por eso llevo 40 años yo en Grupo Carso. Pues sí. A ver, dinos qué eslogans que existen todavía hoy has hecho de Grupo Carso. ¿Solo Samuels es tuyo? No me ofendas. Ya sabía, pero pues dilo, dilo, presume. Escudería Telmex hecho en México. Solo Samuels y Telcel está contigo. Telmex está contigo. Telmex está contigo. Infinitum, exceso de velocidad. Claro. Hombre ocupado, tienes que acompañar muchas veces al ingeniero a conferencias que da afuera de México, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó lo de Shark Tank? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? A ver, Shark Tank. Es un pedo. Shark Tank. ¿Tanque? ¿Qué es tank? Tanque. Claro. Shark, tiburones. Sí. Está fácil. No, sí, pero... Shark Tank. Es casi como un, este... Trabalenguas. Trabalenguas, ¿no? Shark. El rey de Parangaricuptirimico. No. ¿Qué es Parangaricuptirimico? ¿Sabes a dónde me lleva la palabra? Town. Pueblo de tiburones. Shark Tank. ¿Qué pedo? Bueno, ok. ¿Cómo llegaste? Fíjate que justo, este... En las negociaciones que me toca hacer de claro video, pues tengo que negociar con todos los grandes estudios. Obvio, claro. ¿No? Y entre ellos, bueno, digo, desde Disney, Paramount, MGM, y entre ellos está Sony. Y Sony tiene los derechos mundiales del programa Shark Tank en Estados Unidos. Shark Tank empezó en Japón, fíjate. No sabía. Entonces, Sony tiene los derechos. Y platicando con el director de Sony para Latinoamérica, le dije un día, oye, deberías de llevarte Shark Tank a México. Tú ya lo conocías. El americano, y me gusta mucho, me divierte muchísimo. Y este... Me dijo, pues va, pero si le entras tú. Le dije, no, estás loco, porque yo no soy gente de televisión. No, sí, que qué buena idea, vamos a hacerlo, vamos a... No sé cómo me convenció. Sí sé cómo me convenció. Shark Tank es un programa, Carlos, que lo ve muchísima gente y que han ido en estas seis temporadas, pon tú, 200 o 300 emprendedores, la verdad, no me sé el número, a los que algunos hemos apoyado y algunos no. Pero lo importante de Shark Tank es esas millones de gentes que ven el programa y que le centra ese gusanito por emprender. Y eso es lo que a mí me convenció. Saber que hay chavos allá afuera viendo Shark Tank y que dicen, hijo, yo quiero poner un negocio algún día. Yo quiero emprender algún día. Claro. ¿Y por qué emprender? Porque entonces la gente dirá, ¿y a este güey qué más le da que los chavos emprendan? Pues porque el emprendedor o el empresario es el que crea empleos. Y yo creo que la única forma en este país y en cualquier país del mundo de combatir la pobreza de verdad, o sea, la cura, no la aspirina, sino la verdadera cura es el empleo y un empleo digno. ¿Y quién crea los empleos? Pues los empresarios y los emprendedores. Seguro. Y para mí que salgan más emprendedores en nuestro país es una satisfacción enorme en todos sentidos. Y es un pago que le tenemos que hacer al país por lo que nos ha dado también. Es un regreso, ¿no? Pues le debemos, bueno, sé que tú y yo también muchísimo a este país. Mucho. Y hay muchas formas de pagar, pero sin duda esa es una. Creando empleos es la más, más importante de todas. La más importante de todas, la más importante. Y dime una cosa, ¿te imaginabas el exitazo o no sabías a qué te metías? Siempre pensé que iba a ser exitoso, siempre pensé porque el formato es muy bueno, es muy interesante, pero sí no me imaginé del tamaño que ha llegado. O sea, sí, sí, es impresionante. Pero además, no lo vas a creer, pero es impresionante. En estos chavos que te digo, de 15 a 30 años, es el público fan, fan, fan de Shark Tank. No sé si es el gusto que me da ir por la calle o estar en un restaurante y que se me acerque un chavito de 16, 17 años. Arturo, me encanta, no sé qué, nos podemos sacar una foto. La verdad es, es el target, son esos chavos. ¿Neta compran los, todos los negocios o se hacen medio tontos? Tengo, bueno, no, iba a contar una historia de un amigo que manejaba la Plaza México y le decían que si neta le limaban los cuernos al toro y contestó muy fuerte. Yo no te voy a contestar tan fuerte. Sí, claro, claro. Es totalmente verdad. ¿Cuántos tienes? Lo que sí llega a pasar, lo que sí llega a pasar es que cerramos un trato en el programa y los jóvenes omitieron algo o no dijeron muy sinceros algo. Renegocian. O nos salimos. Ah, te pones salir. No, haz de cuenta que nunca dijo en el programa que tenía una deuda. O dijo en el programa que tenía tal marca y no la tenía registrada. Te falció números y datos. Sí, o datos o números o, ¿no? Y entonces sí, ya no se hace en muchas ocasiones. ¿Y con los que haces ahorita más o menos cuántos tienes tú? Pues como 30. ¿Cómo los atiendes? Tengo, tengo un equipo que se dedica a atender los negocios de Shark Tank. Y yo en lo personal estoy en un WhatsApp con todos los emprendedores de uno por uno. No, no con todos en uno solo, sino con cada uno en un chat de WhatsApp. Este para que cuando tengan alguna decisión importante, alguna duda importante, por ahí me consultan. Y yo les doy mi opinión, ojo, ¿eh? No les ordeno que hagan nada, porque al final del día yo soy el accionista minoritario, ¿no? Ellos son los dueños de la empresa. Normalmente toman en cuenta mi opinión. Obvio. Pero, pero al final del día ellos son quienes deciden. Y Rodrigo y los demás. Esta señora Armendariz que se metió de diputada va a seguir en el programa. Ya no, ya no por ese conflicto, ¿no? Qué bueno. Es que me cae... Qué malo eres. A mí no me cae bien. No, no creo que sea televisiva. Creo que es medio mamón aquí entre tú y yo. No, no me da, no me da. Yo a Pati la quiero mucho. Ah, bueno, cásate con ella, pero yo, yo a la te rompe los dientes. Tiene, tiene, tiene su parte polémica, tiene... No es una chava neta, ¿ok? No sé, no sé. Yo sé. Yo creo que eso sí. Yo creo que eso es tan neta que por eso luego tiene gente que no le cae tan bien como a ti. Exacto. Pues yo defiendo a mi Pati, pero venga. Pero tiene, digo, tiene su tema político muy... Me atrevo a decir que hasta radical son. Sí. Que hace que a gente que no coincide con sus creencias políticas, pues no le caiga muy bien, ¿no? Ella seguro duerme feliz porque crea polémica, porque muchas... Como Fernández Noroña y todos ellos duermen muy felices porque dicen traigo al pedo al país, increíble, no sé qué. Me odia a la mitad, ya sabes. Y son, y son, se duermen muy contentos. Qué chistoso que haya quien le gusta, ¿verdad? Sí. Hay a quien le gusta. Yo, por ejemplo, en mis redes no hablo nunca jamás de política, no hablo de religión y trato, pero me ganan los deditos de no hablar de fútbol. Estás loco. Pero, pero esos tres temas que son súper polémicos, ¿no? Trato de evitarlos. No escondo de ninguna manera. Bueno, ciertamente no escondo que soy puma de hueso colorado, pues eso todo el mundo lo sabe. No escondo mi religión, al contrario, me da mucho orgullo en lo que creo, en mi Dios, en mi Virgen de Guadalupe, que soy católico, etcétera, etcétera. Pero trato de evitar, si escondo mis pensamientos políticos, eso los escondo, no en este sexenio, en todos. No de siempre. Siempre. Me encanta la política y yo podría tener una cuenta de Twitter de política y estar opinando todo el día, pero no es mi papel, no es mi papel y la verdad es que ahí sí. Porque eres hombre público. Me muerdo los dedos, Charlie. Pero dime, ¿pero por qué eres hombre público? Pues mira, porque ni estoy en la política, ni creo, ni me gusta esa polémica de la que hablabas. A mí no me gusta que la mitad me digan qué buena onda, Arturo, y la otra mitad me digan vete a chiflar a tu mauser, ¿no? Sí. A mí no gusta. Entonces, tan fácil como eso, pero además creo que no es mi papel. Si algún día entrara a la política y tuviera que hacerlo, lo voy a hacer. Pero hoy como empresario dedicado a los negocios y a mi familia y a todo lo que realmente me gusta, pues no veo necesidad. No mames, ¿entrarías un día a la política? No, dije eso. ¿Qué dijo? Dije, si algún día entrara. A ver, toma dos, ¿entrarías? ¡Corte! No, sí te gustaría ese pedo. Me gusta la política, me gusta mucho. Te mando mi bendición. No, pero no, no dije que voy a entrar. No, 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 a mí me caga. Sí. Me encanta hablar de ella y gracias al presidente que tenemos, este canal le va muy bien, porque es un canal de oposición, pero que yo esté en política ni cerca, ni cerca. La verdad es que a mí me apasiona la política, pero no sé, la verdad es que no sé si algún día entraría. Lo más probable es que no. Cuando fuiste presidente de Pumas, tres años, dos años fuiste campeón. Muy bien, fueron tres años. Fueron cuatro años y fuimos bicampeones. Bicampeones. ¿Qué tiene Pumas? Y no salgas con la mamada, es que no puedo hablar mal de Pumas, porque no. O sea, ¿qué tiene Pumas? Está del carajo. ¿Por qué contigo bien y con nosotros no bien? Lo primero es que el fútbol, yo estuve en Pumas hace 15 años. Yo sé. O 20. La verdad es que el fútbol mexicano ha cambiado mucho. Se ha vuelto mucho de que el que tenga más lana tiene más ventajas competitivas. Digo, siempre ha sido, pero antes era mucho más equilibrado. Hoy hay equipos que tienen muchísimo dinero y hay equipos que tienen mucho menos. Acuérdate que el dueño de los Pumas es la Universidad Nacional. Sí. Y la universidad no le puede meter dinero por estatutos de la universidad. Digo, a mí yo lo viví. Entonces se tiene que rascar solito los Pumas. Hubo una muy buena época de Pumas en donde sí salía lana porque tenía la mejor cantera de México. Sí. Y desarrollaba muy buenos jugadores y esos jugadores se vendían, costaban cero y se vendían muy caros. Y ahí salía una muy buena lana. Desafortunadamente se ha perdido mucho esa parte. Digo, sigue teniendo una buena cantera, pero no es lo que era antes. Y hoy encuentras de las empresas más grandes de México apoyando equipos y hablando con nombres. Claro, no. Rayados, Tigres, América. No sé, hay varios con empresas atrás muy, muy grandotas apoyándolos que hace que los que se están quedando sin lana sean menos. Pero, a ver, Pumas es una de las cuatro marcas más fuertes en el fútbol mexicano. Sin duda. Y es de la una de las cuatro que más se venden en México y Estados Unidos. Si es lana. Sí. Pero no alcanza. Para los jugadores de ahora. Sí. Hablas en serio. Sí, sí, porque además, si tú ves los sueldos de los jugadores en el fútbol mexicano, son realmente altos. Sí son. Son muy altos. Sí son, yo lo sé. Sí son. Pero, ¿entonces qué va a pasar con Pumas? Ah, Pumas es una gran institución. Y una gran marca. Una gran marca, como tú dices, sigue vendiendo playera, sigue vendiendo derechos de televisión, sigue vendiendo muchas otras cosas. Es importante tener a alguien que maneje todo eso bien. Déjame, déjame darte un ejemplo. Porque dices, si es una gran marca, ¿por qué no, no? Déjame darte un ejemplo de cuando yo entré. Sí. Cuando yo entré a Pumas, una marca deportiva mundial muy reconocida, pagaba por el uniforme 100 mil dólares al año. Y era un dinero. Porque Pumas usara su uniforme. Era nada, era nada. Ah, no era nada. Era nada. Yo traté de hablar con la gente de esta empresa, y ahí sí no voy a decir el nombre. Cuando traté de hablar, me dijeron, pues ni modo, así está el contrato, brother. Le dije, oye, no es justo, es un contrato muy injusto. Ni el equipo más débil de segunda división de México cobra eso por la marca. Creo que aquí hubo un contrato poco equitativo. Vamos a platicar y vamos a ser algo decente, ¿no? Me mandaron a volar. El contrato traía varias cláusulas en las que esta marca falló, y yo con un notario público a la hora de las entregas di fe de esas fallas, y saqué a la marca. Me demandaron penalmente. Así. Cosa que se resolvió en dos días, pero bueno. Porque teníamos razón nosotros, o sea, habían fallado. Cuando lo saco, hago un contrato con Loto, que fue la marca que usamos nosotros, por un millón setecientos mil dólares. O sea, lo que pagaban cien mil. Diecisiete. Diecisiete veces. Entonces, también necesitas tener dirigentes que entiendan un poco. Al final, un equipo de fútbol es un negocio, como cualquier otro. Así es. Aquí la única diferencia es que tus clientes es tu afición. Sí. Y tu producto son emociones, sonrisas y gritos, ¿no? Cierto. Este. Pero es un negocio al final del día. Entonces, necesitas también tener a gente que sepa manejarlo como un negocio. Y esa marca que demandaste, ¿te hizo una contraoferta cuando vieron todo perdido? No, no. No, si me demandaron, no. No, por eso no. Bronca loca. Pero cuando perdieron, no dijeron, a ver, voy, voy. Luego ese director, que estaba de director en México, que era un cuate muy arrogante y mamila. Sí. Este. No sé por qué es como a los seis meses lo corrieron. Imagínate. Imagínate. No, no sé por qué. Pues porque hizo muchas tonterías, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿cómo ves el fútbol mexicano? ¿En general? Sí. Sobre todo. Vamos a concentrarnos en dos conversaciones. La sub-21 y la no sub-21, la de CONCACAF. La que estamos en eliminatorias. Yo creo que tenemos hoy grandes jugadores. ¿Quiénes? Jugadores talentosísimos. El Chucky. El Tecatito. Llegaste a dos, güey. No, 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 no. No hay más. No, no, güey. No hay más. Desde Ochoa. No, no. Tenemos jugadores muy talentosos. Yo creo. Ochoa sigue sin saber salir, ¿eh? Ahí te la dejo. Es una de sus fallas y ni modo. Pero sigue. Yo te diría que es su falla. Por eso. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En un córner contra Alemania nos van a meter 34. En un córner nos van a meter nada más uno, güey. No, porque 34 córner son 34 córner. Este. Yo creo que tenemos jugadores muy talentosos. Yo creo que el fútbol mexicano tiene posibilidades. El otro día platicaba con un seleccionado nacional justo que me contó. Y para no echarlo de cabeza, no voy a decir el nombre, pero me contó cómo en el mundial pasado él y el chicharito y otros dos o tres de los líderes de la selección, el mismo Memo, etcétera. Les decían a los jugadores, ya olvídense, carajo, del quinto partido. Ya sáquense eso de la cabeza, güey. Vamos a ganar el campeonato del mundo. Sí, sí. ¿No? Sí. Y me contaba cómo a algunos de sus compañeros les costaba mucho trabajo entender eso, ¿no? Yo creo que es un tema en algunos casos mental en donde tenemos que pensar que podemos ser uno de los mejores fútbol del mundo y que podemos lograr ahora sí como yo no soy como tú que digo en público palabras antisonantes. Sí, pero pero aquí sí literal, como dijo el chicharito, tenemos que que imaginarnos cosas chingonas, ¿no? Y mientras eso no pase, no vamos a llegar a ningún lado. Pero yo de verdad te digo, Carlos, que creo que el talento está ahora imaginarte cosas chingonas. El mes del mundial no sirve de nada. Te las tienes que imaginar siempre seis años antes y todos los días de tu vida, porque si quieres cambiarte el chip en un mes, eso no existe, ¿no? Pero ya, bueno, cuántos jugadores ya tenemos en Europa porque sí se las están imaginando. Pues yo esos que se imaginan empatan con Honduras, empatan con Jamaica. No los voy a defender, no los voy a defender, pero pues van en primer lugar de su grupo. Sí, el grupo es Honduras y El Salvador, pues sí. Señora, es mucho gusto y se los dejo al optimista, al que quieran. Puta. No, vente, sienta, te vas a platicar. Van en primer lugar. Pero el hecho es que... A ver, tú sabes que yo no soy un güey conformista, tú lo sabes al revés. Yo siempre quiero más y más y más y más. Sí, sí, sí. La verdad es que no... ¿Quieres saber qué me preocupa? Sí. Inmensamente. Sí. Que tenemos una primera división donde no hay ascenso ni descenso. Eso me preocupa inmensamente. No hay competencia. No hay. O sea, el que esté en segunda división dice... O sea, antes decía, qué fregón, voy a echarle ganas porque voy a subir. El que estaba en primera dice, le voy a echar ganas porque no vaya a bajar. Ahora, me parece una barbaridad, Carlos, de quien haya hecho eso. Y sabemos quién lo hizo porque tenía intereses económicos. Y es tristísimo que le pase eso al fútbol mexicano. Tristísimo. O sea, como te digo, lo bueno también te digo lo malo. O sea, están pasando cosas salvajes. ¿Por qué en fútbol americano? ¿Por qué en béisbol no hay descenso ni en básquetbol? Y siempre hay espectáculo. No, pero estás... Otra vez, nos vamos a la parte económica. Y además hay... A ver, es que no puedes nada más comparar una cosita. Hay que comparar una bola de cosas. ¿Cómo funciona desde el fútbol americano colegial en Estados Unidos? Sí, es cierto. ¿Cómo funciona el draft? Sí, la NSA. ¿Cómo funcionan las reglas? O sea, a ver, el peor equipo es el primero en escoger. Claro. ¿No? Y tiene el chance de escoger al mejor jugador. Sí. Y todos tienen la lana parejo para meterle. Cierto. O sea, son circunstancias bien diferentes. Es muy difícil comparar. Pues mira, tú hablas del descenso y a mí me da risa que los torneos sean de una vuelta. O sea, también es ridículo. Hay 44 campeones en lugar de 22. El otro día, el otro día alguien me preguntaba, oye Arturo, ¿tú qué opinas de los torneos cortos? Y digo, te lo digo como aficionado justo o como exdirigente. Como aficionado justo, creo que sería mucho más justo un torneo largo que quien al final tenga más puntos gane. Sea campeón. Sea campeón. Como exdirigente, te digo que es una maravilla porque te deja mucha lana la liguilla, el campeonato, el siguiente torneo. O sea, económicamente funciona muy bien. Pero a ver, aquí viene una pregunta y piénsala bien. ¿Los pendejos somos nosotros, los aficionados, que sabiendo que es a una vuelta llenamos estadios y le echamos porras y celebramos que quedamos campeón? No, yo creo que es súper válido. Yo creo que es súper válido. A ver, yo mi segundo campeonato de Pumas lo gané entrando en repechaje a la liguilla. Yo de acuerdo. Y yo te voy a contar una historia. Quiero paréntesis, no ha habido otro equipo de repechaje que haya quedado campeón, ¿verdad? No sé. Creo que no. No sé. Creo que no. Ha habido otro equipo que quedó bicampeón, que fue el León. Sí. Cuando estaba servilleta, tu equipo. Sí. Pero bueno, algo te iba... Ah, cuando yo llego a Pumas, yo no era gente de fútbol. O sea, digo, me gustaba muchísimo el fútbol. No, no, pero no era gente involucrada en el medio del fútbol. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero digo, siempre jugué fútbol desde los tres años. Me encanta el fútbol, etcétera. Pero mi amigo de veras único que tenía en el fútbol era Jorge Campos. El día que entro a Pumas, el portero de Pumas, lo mando a llamar y le digo, a ver, negro, ¿qué hacemos? Porque yo quiero ser campeón. Dime qué tengo que hacer. ¿Y sabes qué me contestó Campos? ¿Qué? Me dice, mira, mira, brother. Tenemos que llegar a la liguilla y después ganar cuatro volados. Le digo, güey, tu receta secreta es esa, tres volados, porque es, si no, es cuartos, semis y final, tres volados. Seis volados. Digo, tres completos, digamos. Sí, 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 sí. Y esa era la receta secreta del Brody. Y es cierto, en el momento que tú entras a la liguilla, todos tienen las mismas posibilidades. Se te puede colar. Sí, inicia el campeonato realmente, sí es cierto. Inicia el campeonato. Sí es cierto. Ahora dime una cosa, que lo que te decía que como dirigente hace sentido económico. ¿Hace cuánto que no ves un partido de tu león que no sea de liguilla? No, le preguntas a la persona equivocada. ¿Tú sí lo ves? ¿Ves todos los partidos? Los que puedo ver, sí. Nah. A ver, te lo digo así. Si estoy en la casa, si lo veo. Si salgo, no lo vi. Pero si es liguilla, igual te quedas a verlo. A huevo. Ah, por eso. Sí. Pues sí, pues sí. Pero hablas con un leonés que estuvo 10 temporadas sin un equipo en primera división. Sí, señor. Que eso fue otro. ¿Qué opinas de que el mundial sea después? En México y Estados Unidos y Canadá se inaugura el de 32 equipos. ¿No es una mamada? ¿Qué? ¿Tanto equipo o que sean los tres países? No, no, 32 equipos. Pues sí, son muchos, caray. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Cuál es el argumento? La verdad no sé. La verdad no sé. Pero a mí no me disgusta, ¿eh? Está padre. Imagínate esos equipos que nunca tuvieron posibilidad de entrar a un mundial, esos países. El fútbol, tú no te imaginas, sí te imaginas, tú sabes lo que mueve el fútbol. Mueve, la realidad es que mueve corazones, esa es la realidad del fútbol. Es cierto, es cierto. Imagínate el corazón de ese, no quiero arriesgarme a decir un nombre de un país chico, pero de ese país chico que nunca tuvo posibilidades de ir a un mundial y que ahora va a ir. ¿Qué alegría le das a toda su población? Yo por eso no estoy en desacuerdo, por a cambio de que gente más mamilona como tú diga ¿Por qué me voy a chutar una Alemania Zambia? ¿No? Sí, pues sí. Pues sí, pero a cambio de que toda esa gente de Zambia, que no sé si sea políticamente correcto decirlo, pero no creo que nadie de Zambia nos vea, esté feliz, porque su selección vino a un mundial. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Y estás de acuerdo que sea cada dos años? No, yo creo que ahí sí se pierde. ¿Por qué? Pues yo creo que está padrísimo la expectativa de un mundial cada cuatro años y en medio unos Juegos Olímpicos cada cuatro años. A mí la verdad me gusta mucho. Porque le da esa fuerza, esa expectativa, ese tanto tiempo, ¿no? Pues cada dos años no es malo, pensándolo bien, no es malo. Más entretenimiento mueve más lana, evidentemente. Ahí es como la liguilla. Y digo, es como el campeonato mexicano. Una vuelta y eres campeón. Y segunda vuelta, otro campeón. Habría más chance de que México fuera campeón si fuera cada dos años. No, no, ni... ¿Ni así? Ni diario. ¿Por qué eres tan pesimista? ¿Pesimista? He visto más fútbol que tú porque soy más grande que tú. ¿Ok? ¿Y? Ya conoces la respuesta. Así nos llevamos, ¿eh? No crean que estamos, este... Así nos llevamos desde hace... Pregúntale a Manuel Lapuente. Manuel Lapuente fue compañero mío en la Ibero. Él pasaba por mí a la casa. Él vivía en Moliere y yo en La Fontaine. Pasaba por mí y nos íbamos a la Ibero. O sea, entrenaba con él en el Deportivo Israelite en el Necaxa cuando llegó. ¿Tú? Sí. ¿Tú jugabas? No, yo lo acompañaba. Ah, ok, ok. Pero me ponía a jugar con ellos y me invitaron a ser tercer portero. Y yo les dije que sí, mi mamá me dijo con mucho gusto, ya no vives en la casa, pagas tu renta y pagas tu universidad. Le dije, no me alcanza, es pedo tuyo. Entonces, no hice, pero... No fui tercer portero. Tuve esa invitación, pero no es a donde te iba. Este... ¿Para qué te dije lo de la puente de la que venía el caso? Ah, ya. Muy amigo mío al día de hoy. Muy, muy, muy. Entrenador y es el mundial de Tokio. ¿Tokio fue México, Holanda o Francia? No, pero Tokio estás hablando de Olímpico. No, no, cuando fue el mundial de Japón. Sí nos tocó jugar contra... Ah, yo no había nacido. No seas idiota, claro que habías nacido. El de México, México-Holanda. Francia, en Francia. En Francia, ok. Antes que México se vaya y Manuel era el entrenador, le dije, Manuel, ahí te va un tip buenísimo. Manejaba yo Victoria, entre otras. Le dije, grupo modelo, ya se chingó a Heineken, holandesa. Somos el país número uno en exportación de cervezas. Díselo a tus jugadores, que sí se puede. Empatamos con un gol de Cuauhtémoc Blanco. Terminó el mundial todo lo que quieras y comiendo un día me dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste de grupo modelo? Pero sí, se los dije. Me dice, ¿no sabes, Carlos, cómo les cambió el chip? Fíjate. O sea... Es otra vez lo que te decía. Lo que dices es la cabeza. Está aquí. Pero hubieras, para hablar de puro fútbol, hubieras invitado a La Puente, que sabe más que yo. Mucho más. Mucho. No, pero he hablado de fútbol y he hablado del este. Ya me dijiste que tienes 30 negocios. Todavía no ves utilidades. No, 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 no. Pero ahí van. Ahora sí es un dinerito lo que te cuesta, ¿no? Pues hay que meterle. Sí hay que meterle, ¿no? Tú en tu cabeza presupuestal dices cuatro este año. ¿Cuatro qué? Voy a comprar cuatro. ¿Negocio? Sí. No hay. No, la verdad es que en mi cabeza digo si alguno vale la pena le entro y si no, no. Tienes una fama de una frase tuya. Muchas gracias, estuvo toda madre, pero no me meto. Algo así, no lo dices. Te cuesta trabajo, Shantan, güey. Sí, por eso. No lo dices así, dices algo así. Algo así. Por ejemplo, tu entrevista está buenísima. Me encantó tu camisa. Eres muy fregón, pero yo estoy fuera. Ok. Eso es lo que dices. Eso es lo que dices. Este. Si son famosas. Memes y stickers. Sí. Bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. Pero, pero déjame decirte que qué chistoso, pero por qué, por qué de repente digo así? Porque yo creo que si va un emprendedor que le echa unos pantaloncitos para darse ahí enfrente, muy cañones, no? A menos que traiga algo que a mí no me parece que esté cumpliendo con los valores que tiene que tener un emprendedor que me ha pasado y que me pongo bravo. A menos que sea eso, yo no quiero desalentarlos, es la palabra, sí, desalentarlos, diciéndole oye, traes una porquería, es horrible. Y si les digo, oye, piensa tu producto un poco mejor, porque a lo mejor este producto, pero felicidades, pero estoy fuera. Entonces, si es un poco cortesía y agradecimiento de que tuvieron el valor de estar ahí, no? A ver, yo soy el chavo que dijiste que mi camisa está toda madre, pero te vas fuera. Mira, se acaba el programa con mi socia. Qué pedo, güey? No, pues dijo que le encantó la camisa y entonces por qué no nos las compró? Pérame y luego llegas con tu mamá. Ay, mi hijito, qué guapo te veías. Gracias, mamá. Este cómo te fue? No, porque no te compró. Fíjate que no sé por qué dijo que mi camisa estaba bien bonita. No les creas una confusión. Es que sabes que antes de entrevistarme debiste haber visto un capítulo de Shark Tank. Lo te he visto. No, que me vas a ver visto. Te juro por Dios que te he visto por Dios y ya sabes que por Dios no miento. Durante el pitch, si le digo y les he dicho, oye, bueno, les he dicho al grado de sabes que búscate otro producto. Esto si de plano no va a jalar. Palomita, eso no, no tengo objeción. Estoy diciendo al que le dices, estás a toda madre, pero siempre no. Bueno, eso a veces lo digo, te voy a decir por qué. Sí, porque de repente y este es otro mensaje para los jóvenes, tienen que poner los pies en la tierra. No, no. La vida no es color de rosa. En 35 minutos haces un negocio que vale 80 mil millones de dólares. No funciona así la vida y de repente. Qué poca madre. De lo que no te odio. No, de veras, de veras. Y de repente llegan con un negocio que vende literal, te lo digo, 200 mil pesos y que creen que vale 30 millones de pesos. Y entonces esa es muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, la razón por las que les digo y está muy bien lo que estás haciendo. Antes ya le dije tu evaluación no hace ningún sentido. Está muy bien lo que estás haciendo, pero estoy fuera porque no puedo. Al final del día, como te digo, es mi lana. O sea, le entro de socio de verdad al negocio con lana real que he ganado en mi vida con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mis ahorros y que no puede entrar a evaluaciones locas porque no lo vale. Entonces, oye, está padrísimo tu producto, está increíble tu camisa. Es como si me dijeras, pero es que esta entrevista te va a costar dos millones de pesos. Te digo, oye, está padrísimo tu set, está padrísima tu gente, pero estoy fuera, ¿no? ¿Ya me entendiste? Pues de pendejo que yo te diga dos millones de pesos también. Pues pasa. Sí hay. Sí, sí. Claro video, produce. Ahorita no, pero sí. ¿Por qué ahorita no? Pues con la pandemia paramos un poquito la producción. Ok, olvídate que no hay pandemia. ¿De dónde sacan los productores? Normalmente mexicanos. ¿Que te vienen a ver directamente? Sí, nos ofrecen producto. ¿Y ustedes tienen una idea de cuántos producir al año? O sea, muy selectivos. A ver, yo creo que en la vida te tienes que ubicar. Sí. Claro video tiene muy buen contenido. Muy bueno. De muchos estudios. Pero si nosotros nos queremos poner al tú por tú con las otras plataformas de OTT que se llaman. Estas mundiales grandotas. Digo, a ver, de Netflix y de Prime. Bueno, pues no, este. No vamos a dar nunca. Digo, están produciendo. Literal, creo que este año Netflix va a meter 80 mil millones de dólares a producción. Esa es la cifra. Sí. No, no. Ocho mil, ocho mil. Ocho millones. Ocho mil. No puedes. Están pagando. Entonces, claro, video tiene un nicho muy bueno en donde además es una opción buenísima para los clientes de Infinitum que lo reciben gratis dentro de su paquete. Pero es una opción extra a otras que hay. Pero algo que hemos hecho también, Charlie, que está padrísimo, es que te damos la opción de contratar a cualquiera de los otros grandes. Entonces tú puedes tener tu paquete de Infinitum con claro video y pagando una lanita extra puedes tener Netflix. Y pagando una lanita extra puedes tener Amazon Prime. Y pagando una lanita extra en infinitum puedes tener, puedes tener Disney. Las plataformas. Exacto. Sí. Porque al final del día nuestro negocio es de telecomunicaciones, no es un negocio de contenido. Claro. Lo que nosotros queremos es tener a nuestro cliente de Internet, de telefonía y de video contento con el servicio. Y dándole la mejor posibilidad de servicios en un mismo paquete. Pero el nuestro no es un negocio de contenido. Y en Latinoamérica, ¿por qué es tan exitoso? En Latinoamérica, por la regulación, tenemos derecho a dar televisión de paga. Y en todos los países de Latinoamérica, donde está claro que es la marca que usamos en toda Latinoamérica, ya menos en México, pero en todos los demás países. Esa es una bronca que tengo con un cliente mío. Supongo. ¿No te gusta claro o qué? Me encanta. Telcel ya no debe ser claro. Telcel ya debe ser claro. Telcel debe ser claro. Es una marca global. Es una gran marca, sí. No, global, ya. Pero en todos esos países nos permiten dar televisión de paga. Y en México la regulación no nos permite dar televisión de paga. Pregúntame por qué. ¿Por qué? No tengo la más remota idea. No hace ningún sentido. No importa. O sea, lo único que pasaría es que habría una nueva oferta para los clientes que compita con las ofertas que ya hay. O sea, habría más competencia en televisión de paga en el triple play famoso. Sí. No es cuestión del gobierno de Peña Nieto o este. Viene desde hace muchos años. Y nadie lo ha querido cambiar. No. ¿Pero por qué? No sé. Sí, yo tampoco sé. Digo, ya lo sabía. Este, ya para terminar, ¿qué ridículo va a ser México en Qatar? No va a ser el ridículo. Bueno, ¿qué apostamos? ¿De qué? ¿Va a ser campeón mundial? Te he puesto 20 casas. Dormido, güey. Mira, lo mío, lo mío es negociar. Sí. Déjala en 10 casas. ¿20 casas contra qué? 70 casas. No, vamos a ver. Tú dices que es imposible que México llegue a la final. Bueno. Imposible. Sí. Bueno, yo te voy a... Con este equipo. Bueno, con quien llegue a Qatar. Sí. Con el que llegue a Qatar. Yo te voy a apostar 100 pesos contra 20 mil. Ah. Yo digo que sí llega y tú que no. Ah. ¿Cómo dicen? Pero, pero estoy dentro, tienes que decir. Pero, escúchame. Sí. Sé que 100 pesos no te van a hacer diferencia. Pero que yo venga a este estudio a pagarte y decirte, Carlos, tenías razón, vale. Y los 20 mil no los tienes que hacer públicos. Ya nada más yo pongo en mis redes. Le acabo de chingar 20 mil, vamos a sacarlos. Lo hago igual de honesto. Pero yo no pierdo 20 mil, yo pierdo 100. ¿Cómo? Estás diciendo 100 mil a 20 mil. 100 pesos contra 20 mil pesos. Por eso. Si tú, si México llega a la final, yo te doy 100 pesos. Tú me das 20 mil. Tú dices que es imposible. Imposible. Por eso. Gánate 100 pesos públicos así. Tiene el honor de decir, sé mucho más de fútbol que Arturo. 20 mil estás operado del cerebro. Güey. Te dije que lo mío era negociar. Sí, pero muy mal negocio. ¿Para ti? Te lo propongo así. Vámonos parejitos. 20 mil. ¿20 mil contra 20 mil? Sí. Va, yo digo que no llega. Güey. Ahora sí que le quieres vender chiles a Clemente Yax, mi querido Charly. ¿Sabes lo que decía mi mamá que en paz descanse? Víjito, tú pide. El no ya lo tienes. Pedir no empobrece nunca. Exactamente. Exactamente. Pues no hay apuesta. No se hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy fuera. Sí. Pero, como siempre, llegaremos tres partiditos. Ganaremos 1-0, 2-0, 2-1. Este, y perderemos 1-2-0. Pasamos en segundo lugar y perdemos 4-0. ¿Sabes qué es lo otro? Lo físico que se ha vuelto el fútbol, ¿no? Muy. ¿No te impresiona? Sí, muy. Lo que corren, cómo meten el cuerpo. A ver, te voy a hacer una pregunta yo. ¿Messio Cristiano? Fíjate. ¿Pero cómo puedes dudar eso? No, no. Es que me cae mejor Cristiano. ¿Quién es mejor jugador de fútbol? Pero ya me cae en los huevos porque está en el Manchester y Messi ya no está en el Barcelona, ya no me cae tan mal. Ok. ¿Quién es mejor jugador de fútbol? Messi. Yo no tendría duda. O sea, yo creo que es un millón de veces más talentoso. Sí. Pero ahí está lo físico que te decía. Sí. Cristiano se la raja en el gimnasio, se la raja en los entrenamientos, se la raja. Que es algo... Yo soy mil por ciento Messi, ¿eh? Pero admiro de Cristiano. Sí, yo también. A mí al revés no me cae tan bien. Sí. Cristiano y Messi sí. Sí. Pero lo admiro profundamente. No, y es buen chavo. Por cómo se la ha rajado. Messi es buen chavo. Es muy buen chavo. Es a todo dar. Sí. Pero cómo se la ha rajado el otro mis respetos. Sí. Y es ese fútbol físico que decimos. Y ahí, pues no sé qué tanta ventaja tengamos, ¿no? Contra un alemano, contra un... Sí. ¿Te gustaría apostar que Alemania nos ganaría 2-0? No, yo no quiero apostar nada contigo, eres muy ventajoso. 2-0. O sea, ¿me das dos goles? Si nos toca contra Alemania, me das dos goles, va. ¿Cómo dices en Shark Town? Estoy fuera. Y todavía no puedo decir Shark Tank, güey. Te digo que me gana el Shark Town. Ya vi. Shark Tank. Ya vi, ya vi. Shark. Ah, ah. Shark Tank. Oye, ¿no vas a preguntar nada de mi libro? ¿Ni sabes que tengo un libro? No, ni siquiera lo trajiste. Güey. Güey. ¿Trajiste el libro? ¿Me mandaste un libro? ¿Me regalaste un libro? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Para mi querido tío Carlitos, te quiero mucho. ¿Cómo me haces una entrevista? A ver, imagínate que me vienes... Me invitas, que te agradezco mucho, estoy muy contento. Hacerme una entrevista. Y tienes sentado junto al güey, y no quiero sonar arrogante, que tiene el libro número uno de ventas en el 2021 en México. El número uno. ¿Cómo se llama? Por lejos, el negociador. El número uno. Buen hombre. ¿Y no sabías ni que escribí un libro? ¿Me lo trajiste? Claro que no. Me lo dedicaste. ¿Por qué tú ibas a tener uno allá atrás, en póster, para la entrevista? ¿Me lo trajiste? No, señor. Tienes razón. Hoy te mando uno. Hoy te mando uno. Y dedicado. Y en tu próxima entrevista a quien sea. Habla del libro ahorita. Dime del libro. El negociador, ¿de qué hablas? El arte de negociar. La verdad, la verdad, está padrísimo. Y no sabes lo contento. Trae un capítulo entero que se llama La Pumanía. Y ese capítulo habla de todo lo que hicimos en Pumas como negocio y cómo, como negocio, hicimos bicampeones a Pumas. Pero te habla desde esta anécdota que te conté, desde lo que hicimos con los aficionados, con las porras, con las finanzas, con Hugo. O sea, no, no, no. ¿En un solo capítulo? Sí, sí, sí. Guau. ¿Es grande el libro, gordo? No. ¿Con qué objetivo? Es para emprendedores. La verdad, el único objetivo, y te doy mi palabra de honor, que suena cliché, es otra vez lo mismo que te decía Shark Tank. Para, creo que me ha tocado vivir experiencias muy padres de negociaciones. Entonces, cuento esas experiencias y al final doy mi punto de vista de qué me funcionó en cada una de esas negociaciones y qué no me funcionó. Y hablo de fracasos y hablo de éxitos. Y, pero con, o sea, no es un libro escrito por un maestro de Harvard. No. Es un libro escrito por un güey que le tocó vivir esas experiencias y que las quiere compartir con muchos jóvenes para que no cometan los mismos errores o a lo mejor les gusten las cosas que funcionaron y las apliquen algún día. ¿Qué cosa? ¿Quién lo publicó? ¿Quién lo edita? Penguin. Random House. Ah, muy bien. Oye, literal, literal, te lo juro, es el libro número uno en 20 en México en todo el 2021. Salió en enero. ¿Cuántas llevas? Creo que estamos por pasar los 100 mil y este diciembre, o sea, ha sido tan exitoso, gracias a Dios, que este diciembre sale la nueva edición en pasta dura, cosa que nunca pasa. O sea, no salió en pasta dura. Salió en blanda. Fíjate. Y que ya todos los libros salen en blanda, ya es muy raro que impriman algo en pasta dura. Y ahora me habló la editorial para decirme que querían sacarlo en pasta dura y le agregamos, fíjate, le agregamos un capítulo padre, un capítulo de seis hojas, que habla de mi negociación con la editorial para publicar el libro. Buenísimo. Está padre, ¿no? Gran idea. Está padre, está padre. O sea, ¿piensas seguir escribiendo? No. No, pues si ni te enteras que escribí, imagínate mi aliciente, ¿no? Para volver a escribir un libro cuando Carlos Salazarraqui no tiene la más. A ver, y aquí hagan el favor, el que no tenga el libro, compre el libro de Arturo, si no me va a estar chingue y chingue todos los días que no ha vendido. No, no, ellos ya lo compraron. Y va que varios de ustedes ya lo leyeron. Tenemos aquí un chorro de miles. Bueno, comprenlo, el de Arturo. Mándame uno. Te voy a mandar. Porque no vas a escribir otro. Tienes grandes experiencias. Te cuento algo, te cuento algo. Fue parte de mi proceso de vivir la pandemia. O sea, cuando estábamos encerrados, encerrados. Tenías el tiempo, claro. Tenía el tiempo y tenía la inquietud de, como todos supongo, de estar aburridos en la casa y de repente quería ir a hacer algo más. Sí, tomamos clases de canto y tomé clases de cocina y siempre quise escribir un libro con esas historias de negociación que creo que son muy valiosas. Además de trabajar, ¿qué hiciste en la casa? ¿Clases de cocina? De todo, de canto. Tomé clases de canto y no sabes lo malo que soy, pero tomé. Sí. De cocina, ya no se me quema el agua para el café. Ok. Este, no, hice la verdad muchas cosas padres con mis hijos que fueron experiencias. Es una relación maravillosa con ellos y con tu mujer. Eso sí, me quito el sombrero. Te lo agradezco. Adorable familia, adorable familia. Cuando me preguntan que cuál es mi mayor éxito, no tengo la menor duda que es ese. No, no, te lo digo, te lo digo yo. Arturo, besos a la familia. Gracias por venir. Que sigan tus éxitos. Eres un hombre inquieto, divertido, amas la vida y Dios te bendiga. No sabes cuánto te agradezco eso que dijo Carlos que nos conocemos hace, ¿qué? ¿30 años? Más. Y esa amistad y ese cariño siempre ha existido desde el día uno. Yo me acuerdo de esa primera junta que llegó gritando, porque ya lo conocen cómo es, llegó gritando a la oficina del ingeniero Slim y ya tengo la idea genial para, ¿no? Y no se me olvide y desde esa primera junta hubo una química muy bonita. Muy bonita. Deseo que siga siendo súper exitoso el canal. Tú también, tú también. Y agradecerte mucho, mi querido Char. Y ustedes, querido público, tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que si nos pueden apoyar económicamente, lo hagan a través de Paypal o de Superchat. Superchat y este también. Superchark. Superchark. Tank. No, ya saben. Apóyenlo por favor económicamente para que pueda comprar mi libro. Sí, por favor. Y este, ¿qué más? Suscríbanse por YouTube y Facebook. Y nos vemos la próxima semana. Arturo, gracias por venir. Gracias, Charly. Al contrario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.